así es como comen los leones y aquí estamos otro día más en el paraíso hoy es 28 de noviembre del 2024 día de acción de gracia donde todas las familias ahí se reúnen para darle gracias al todopoderoso por todo lo que tenemos en este mundo por esta divina creación yo estoy aquí preparando en la barbacoa miren esto en esta parrilla tremendo filetón de res la verdadera proteína 100% natural la esencia de la vida porque aquí es donde se encuentra la verdadera nutrición así es como se alimentan los verdaderos leones pues nada espero que puedan disfrutar este vídeo porque esto va a estar potente y explosivo y con pura ripiadera escuchen el sonido de este filetón cuando lo coge el fuego espero que todos ustedes ahí estén 100% disciplina y consistencia en el gimnasio para que puedan lograr todas esas metas físicas que ustedes quieren alcanzar para que se mantengan sobre todas las cosas con una salud excelente porque sin salud no somos nada en esta vida tenemos que darle gracias al señor todopoderoso como les dije al principio por todas las cosas que tenemos por nuestra familia pero no solamente hoy tenemos que darle gracias mañana viernes el sábado el domingo y cada día de esta vida tenemos que estar ahí agradecidos por todo lo que tenemos porque hay muchas personas en este mundo que no están hoy con nosotros y a todas esas personas que están ahí careciendo de la verdadera nutrición espero que dios les conceda a todos ellos que algún día puedan recibir lo que es la verdadera nutrición 100% natural para que se puedan sentir potentes y explosivos y con pura ripiadera les quiero decir de que hoy voy a romper la disciplina porque una vez al año no hace daño a qué me refiero a que tengo ahí una sorpresa que les voy a mostrar en este vídeo ya que me lo merezco por tanta disciplina que llevo yo y consistencia en mi nutrición el hecho de que nos salgamos de la disciplina no quiere decir que de nuestros cuerpos van a cambiar o nos vamos a enfermar o nos vamos a morir en lo absoluto lo que sí tenemos que estar consciente de que no podemos consumir esos alimentos todos los días pero como ya les mencioné una vez al año no hace daño bueno ya el filetón está listo miren esto como quedó qué delicia así es como comen los leones pues nada voy a preparar ahora todas las condiciones para grabar un reel para instagram así que aquí van a ver verdaderamente paso por paso como es que yo hago esta producción potente y explosiva síganme aquí ya tenemos el filetón listo tengo que esperar que se enfríe un poco porque no hay quien le meta una mordida a esta cosa tan caliente ya tengo el machete aquí ya preparado sólo me falta esperar que se enfríe tengo que preparar también la sorpresa con la que voy a romper la disciplina esta noche de acción de gracia no les voy a decir qué cosa es hasta que lleguemos a la afirmación final así que bueno sigan aquí en sintonía porque esta noche va a estar esto explosiva bueno ya tengo todo preparado vamos a darle candela a este reel que va para instagram así que espero que ustedes disfruten esta gran afirmación porque esto es algo exclusivo esto está aquí 100% natural nada de ediciones ni nada por el estilo bueno después tengo que pasar la computadora para editar el reel ustedes saben para subirlo a instagram pero ustedes van a verlo aquí 100% todo al natural así que vamos a darle caña y fuego a este gran vídeo así que ya tengo ya todos los micrófonos encendidos aquí tengo la sorpresa tremendo cake de zanahoria esto está potente y explosivo si ustedes prueban esto se le va a ir a derretir la boca se le va a hacer agua y como un charco una mermelada van a estar sufriendo y pero bueno como les dije una vez al año no hace daño estamos ya listo vamos a ponernos las gafas de la pura ripiadera pin 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 cogemos aire para transformarnos en esa bestia humana que ustedes ven ahí en esos vídeos de 60 segundos vamos a darle fuego uno dos y tres y aquí estamos en otra noche divina de acción de gracia donde vamos a estar ahí dándole gracias al todopoderoso pero no solamente hoy pataflojas tenemos que darle gracias mañana viernes el sábado el domingo y cada día de esta vida porque tenemos que ser agradecidos con este divino paraíso que nos ha regalado yo quiero darle gracias hoy por la verdadera proteína 100% natural la esencia de la vida y hoy voy a romper la dieta me disculpan pero una vez al año no hace daño aquí tengo tremendo que hay de zanahoria yo sé que cuando yo pruebe esto yo sé que va a subir los picos de glucosa en la sangre pero es que dios fue súper inteligente él sabía de que nosotros algún día íbamos a pecar y nos hizo una máquina perfecta en cuanto a esos niveles de glucosa suban en la sangre se dispara la insulina para coger esos niveles de glucosa y restablecerlos en la sangre así que eso no quiere decir de que porque yo me coma este quesito hoy día de acción de gracia yo me voy mi cuerpo va a cambiar o me voy a enfermar o me voy a morir lo más importante es que mañana cuando amanezca voy a comenzar 100% disciplina inquebrantable así que le quiero dar así que quiero darles a todos mis seguidores millones de bendiciones y para los que no me sigan también para seguir sintiéndonos potentes y explosivos con pura arripiadera y con el machete afilado así que ya vieron ya esta afirmación del río tenemos que editarlo así que espero que hayan disfrutado esto yo voy a disfrutar de mi cena de acción de gracia con este gran filetón de res la proteína de la más alta calidad 100% natural y después de este quesito que eso está divino dios mío wow lo que son las delicias de la vida así que bueno les deseo a todos ustedes mis seguidores millones de bendiciones suscríbanse al canal todos los que están viendo este vídeo apóyenme ahí y yo seguiré aquí compartiendo con ustedes entretenimiento nutrición ejercicio las cosas de la vida para que ustedes estén siempre instruidos motivados y vivan una vida placentera llena de salud por encima de todo manteniendo siempre la disciplina no solamente en el aspecto físico sino en todos los aspectos de la vida para que siempre puedan tener una vida llena de éxitos y de bendiciones así que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.